Carlos Vasconcelos, el ser humano Yo no tengo ningún problema A ver, a mí me cuestionaron A decirme, ustedes fueron testigos Que yo absolutamente falté al respeto a alguien Ustedes fueron testigos Nada más la señorita Es mi amiga, la he visto varias veces Como soy amigo de todos ustedes Me cuestionó sobre barburas y demás Las personas, bueno Si son la autoridad, que vengan y chequen Si pueden o no pueden traer Alguna portación de arma Quien no la traiga, porque lo detengan Que lo meta a la cárcel Quien traiga, pues tiene que respetar Las mismas autoridades eso O sea, me decía hoy en una de las radios también Que decía yo que tenía Que no había problema de inseguridad Le dije que en el mundo De México, Veracruz y Coatzacoalcos Hay inseguridad Punto Quien pueda, como muchos funcionarios Todos los funcionarios traen algún servicio Y está abierto a que pueda Con la Secretaría del Ejército Traer alguna arma O te lo permiten Vas, te das de alta Y te dan ellos mismos tu arma Para tener en casa ¿Cuál es su propuesta en ese tema? En la parte de seguridad Hay que pagarle bien a la gente Tenemos que tener gente profesional ¿Quién? Hay muchos jóvenes Con muchos Con títulos Que tenemos que meterlos En esta Dinámica Para seguir Ya hay planes Hay algunos lugares Como Orichava Que ha dado un muy buen resultado Sin la agresividad Que debe de ser Traer lo mejor Que existe en algunos lugares No vamos a invitar No vamos a inventar El hilo negro Ya vamos Hay cosas que tenemos que actuar Y servir Y hacerlo Y traerlo Donde esté lo mejor O sea hay que pagar ¿Tiene esa la policía municipal? Que los municipios Tienen cargo de su policía Cada gente debe de hacer cargo Así es ¿Para qué? Para que tenga el control Si lo manejas en el estado Me decían alguien Que La parte esta De la tendarmería No ha podido venir Porque no hay quien le pague Ah bueno Vamos a utilizar Los que utilizan En otro lado O aquí mismo Que le quitan 6 pesos A cada Persona Del municipio Para Bomberos Y demás No sé si vaya para allá Pero yo creo que toda la ciudadanía Estaría de acuerdo En pagarles bien las policías Y traerles a la policía Con buenos sueldos O pagarlos Para tener las instalaciones Que deben de ser decoradas En el momento Que se les pague bien Se les trata bien Pues van a hacer un tabaco Y la misma Delincuencia Tendrá que irse A otros lugares Siempre lo hacen así Cuando llega Y hay una buena policía Pues automáticamente Busca muchos lugares Lo hemos pedido Que no se metan Con la sociedad Que no se metan En el Pero muchas veces Pues bueno No podemos contener Ni en México Ni la parte federal Ni la parte estatal Que prometió El señor gobernador Que se iba a acabar Esto Es difícil No lo ha podido hacer Nosotros vamos a intentarlo También Con ideas de ustedes Pero no nada más de nosotros ¿Cómo vamos a hacerles? Díganme ustedes La sociedad civil La prensa Las cámaras Todos ellos ¿Cómo? Denme opciones Porque nosotros Sí vamos a servir a ustedes Pero vamos todos A correr las opciones De los proyectos De el empleo ¿Cómo lo podemos armar? ¿Cómo pueden venir Las inversiones? Esto es lo importante Un proyecto sustentable Que involucre a toda la sociedad En el momento en que lleguemos Al club Y no ahorita Son puros proyectos Especiales Pues hay que esperar Los tres o cuatro años Ojalá ahí venga Pero ¿Cómo te diría? Si nosotros hacemos Algún proyecto Lo trato ahorita La mera hora No llegamos al triunfo ¿Qué pasa? Ahí se queda Como proyecto ¿Para qué? No Hay que llegar al triunfo En ese momento Tenemos seis meses Para hacerlo Pero además Traigo ya Gente caminando En todos esos proyectos Para que en su momento Dado Al día cinco o seis Lo presentemos Digamos Esto es lo que vamos a hacer No vamos a empezar A esperar Cierto tiempo Para el plan No Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y hay gente especializada En eso Hay con conductores La Cámara Mexicana De la industria De la construcción Que me junté con ellos Que les dije A ver Hagan proyectos Dígame ¿Cómo que quitamos Todos los canales Que los canales Deben ser de rancho? Vamos a entubarlo Bueno Hagan un proyecto ustedes No nada más nosotros Como autoridad Oye candidato ¿Suscríbete Respecto a que solamente Se ha reclutado La zona Abandonada Esto es lo que tenemos Que hacer todos Tanto frente A ciudadanía A actores políticos Vamos a pedir Esa situación ¿Por qué no? Se parejo Todos somos Veracruzano ¿Por qué nada más Una zona Que está muy bonita? No es golpear Es decir Y pedir Lo que nosotros Necesitamos Porque pagamos Encuentos Y estamos aquí También Votando También por ellos Y demás Así que Se parejo No es golpear ¡Gracias!